5.000 más o menos No, pero horrible No queda ni una sola Esta es nuestra familia OVM Radio Sintonícenos OVM la primera Compartiendo la visión Conversaciones que transforman Bienestar único con Claudia Muñoz Queremos desearles Que chicas ¡Feliz año nuevo! 18 Sintonícenos Gracias por su sintonía Cada día de la semana Gracias Escúchenos